Pero hay unos congresistas, unas congresistas o una congresista como Vanessa Mendoza que tiene mucho que decir de su paso por el Congreso de la República. A ver, Vane, a ver. En estos momentos ella es ex congresista. Sí, casi que no llega y llegó. En este momento. Pero. Ya verás porque te lo digo. Míralo aquí. Vanessa Mendoza, la primera reina afro del país, en el 2001 coronó los corazones de los colombianos y en el 2017 de las pasarelas pasó a desfilar al Congreso de la República. ¿Cómo fue tu primer día en el Congreso? Cuando llego, obviamente yo soy una orgullosa de haber sido señorita Chocó, representar todo mi país, ser señorita Colombia. Entonces llega la reina al Congreso. En esos momentos toda la gente espera que sea una representación, simplemente una reina que pasa por el Congreso y que va, no sé, la gente tenía de pronto una percepción que iba a ir a desfilar, que no iba a ser una verdadera representación, que no iba a ser un trabajo social. Para Vanessa no fue nada fácil llegar al Congreso donde muchos han dicho que es el lugar donde varios políticos llevan años calentando sillas y que siempre quieren imponer sus leyes. La susto y el nervio de estar allí porque querían opacarme, querían hacer quedar en ridículo lo que represento por ser mujer, por ser negra, por haber sido reina y por venir de otro campo que es bastante indiferente, digamos, al tema político y al tema público. En el Congreso donde se supone que se deben respetar los derechos de los demás, Vanessa sintió racismo por parte de algunos parlamentarios. Antes de entrar, sí, yo no puedo tapar el sol con un dedo, en su momento lo denuncié porque quienes estaban dirigiendo, quienes hacían parte de esa junta directiva, no todos, pero sí varios parlamentarios que estaban en las directivas de la Cámara de Representantes no querían verme adentro, entonces me pusieron muchas talanqueras, fueron muchos los obstáculos para poder entrar y una vez estando adentro no querían darme muchas veces la palabra, querían pasar por encima de esos debates a los que teníamos derecho, pero ahí yo me hice sentir, ahí bien rodeada con mis asesores, siempre estuvimos presente, tocando la puerta y haciendo valer los derechos de nuestras comunidades. Vanessa dejó a más de uno callado porque se preparó estudiando diferentes leyes y junto a sus asesores logró tener más conocimiento para llegar con argumentos a los debates, sin embargo al estar dentro del Congreso se dio cuenta cómo es que se manejan los hilos del poder. Mucha rosca, la mecánica, cómo funciona, te pasan las leyes dependiendo cuánto apoyo tienes internamente, hay leyes que no están sirviendo para nada y hay congresistas que se afanan en sacarlas adelante, leyes retrógradas, leyes que no van en beneficio de la población, entonces lo paquidérmico del Congreso haría con todas las ganas y la voluntad que entraré en estos cuatro años porque sé que voy a entrar cuatro años para hacer leyes que sean expeditas y que de verdad tengan una verdadera representación, sobre todo en mis comunidades. La exreina del Chocó en el poco tiempo que estuvo en el Congreso, tan solo 11 meses, no logró que le fuera aprobado ningún proyecto, sin embargo se adhirió a Claudia López, Angélica Lozano, entre otras, para apoyar las leyes que estaban en cola. Ahora Vanessa está estudiando Derecho y desea volver a tener la curul de comunidades afrodescendientes, negras, raizales y palenqueras que dignamente y con mucho orgullo representa. ¡Bravo, Vanessa! Bueno, a ver, Vanessa, a ver, Mari, ¿tú te meterías al Congreso? Jamás en la vida me metería nada que tuviera que ver con política. ¿Ustedes se meterían al Congreso? ¿Yo? No. Además a mí me dijeron que allá hay ratas y ratones y todo. ¡No llueven ratas! Y en caso de que vayamos, dejemos los relojes y todo en la casa. Y les quiero contar unas cosas, las pobres ratanes están detenidos. ¡Ah, qué va! Se está custodiando la policía, lo están investigando. ¡Ah, no! ¿Y yo qué buena quería ser allá entonces? ¿A quién? Ay, ¿escucharon el chiste? Venga, déjenme contar este chiste. A ver. Que lo de las ratas, que alcanzaron a estar el tiempo suficiente como para que les dieran la Cruz de Boyacá. ¡Ay, Giri! ¡Ah! ¡Me escondecoraron! No, pero vean, muchachos. A las vacas, vas a decir algo. Giri, sí, yo quiero saber, porque ella dice que va a volver. ¿Entendí? En primer lugar, ella dice porque los actuales representantes de los afrodescendientes, parenqueras, raizales y demás, o los ribereños, como dice la Constitución del 91, no representan realmente a estas comunidades. Y que hay una sentencia de la Corte Constitucional, la T161, que ella quiere invocar para poder regresar y que le devuelvan la Cruz de Boyacá. Vengan acá, yo voy a hacer una pregunta, y porque nosotros en Villancico y Novena y Buñuelo y eso, estamos hablando de política. Te voy a decir por qué, porque aunque tú no lo creas, la Navidad, el Tutaina y todo esto, también es un derecho político, también es una conquista que tenemos, porque hace parte de la libre expresión religiosa de los pueblos. ¡Qué cansancio! De acuerdo. Y que Vanessa, que de todos modos le damos... ¡No, pero ya! ¡Vamos a cantar y no!